Nuestro rap es gay, la lastima sin armas caras No me sabe a nada, no me sabe a nada Me domina la competición, por eso tengo tanto frío Pero si, creo que sos mío, que por vos deliro No me dejes que sos mío, único amigo Y si te vas me ahorco con tu cable y luego me despido Sin tu ego estremecido, para te derrima conmigo Doy mi voto de amor, colaba, se detestigo No preguntan cómo estoy, pero me etiquetan por mi pasado Mi corazón es gigante, solo que la he callado Competir es dejar la frente arriba, hacer que salte la movida Y aprender a poner el sentimiento al lado Yo tomo tronos, tomo toros, todo en torno a toros Mi apodo es Apolo, por ser un suceso del que hablaron todos Yo no jodo, no no le como el cerebro a mis rivales Y mastico su ego, aunque se crean de plomo Loco, yo no creo que competir sea buena idea Porque cuando yo coloco el micro en mi mano, disputo una carrera O sea, mis locos winen un ring pelea Lo crean o no lo crean, le hago frente al deseo Estoy enamorada de la competencia Pero sé que el amor es dolor y sufro consecuencias Casi con la misma frecuencia Pero sé que no resto respeto cuando sumo mi experiencia